¡Mamá! ¡Rosario, por Dios! Tú sabes muy bien que ni a Rafael y a mí nos gustan los gitanos. Por razón se sintió tan mal el pobre. Yo nunca lo había visto así. Salimos vivos de ese lugar, menos mal que estaba Juan y que pudo intervenir, porque si no... Sí, me parece que era la hija del rey Melquiade. ¿Usted la conoce? ¿Yo? ¿Cómo se... Ete, tú me vayas a perdonar que te diga, pero harto rica que está tu hermana. Oye, corta la cruz y me tenís chato. ¿Y quién? Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento sensual. El padre Juan me dijo que tenía un dato para encontrar la imagen de Santa Sara. ¡Qué bueno! ¿Y cómo está? Sí, claro, me imagino. No fue mi intención. Sí, sí, Juan. Yo mañana voy a ir a verlo. Ya, muchas gracias por llamar. Sí, Juan, buenas noches. ¿Y tú? ¿Qué te importa? A ver, a ver, ven para acá. ¿A ti algo te pasa? Un nuevo compañero que desde hoy se integra al curso. Y me gustaría que lo traten como uno más de las granas de aprender. ¿Adelante? No, aquí no está el botipín. Tampoco está aquí en medio de estas carpetas. No, acá tampoco. Nadie entiende el órgano en esta oficina, oye. ¿Será esto? Estos parece que son, sí. Mucha rabia que sintieran. Juan, ¿y tú sospechas de alguien más? Bueno, ¿ya estamos solos? ¿Qué me querías decir? No, nada especial. Tenía ganas de verte. ¿Qué estás utilizando en mi casa, ¿sabes? Puedes salir que me quiero vestir, sin favor. A nosotros sí que yo no lo voy a aguantar. ¡No! Voy a pasar lista y a medida que los vaya nombrando, me entregan sus trabajos y me dicen a quién entrevistaron, ¿ya? Paula Arevalo.